Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno chicos, sí, como me lo han preguntado un montón... Ah, se muere el meme de cuándo viene Danmachi y empieza el meme de cuándo viene el aniversario. Me sorprende, me sorprende. Pensé que preguntarían más por Overlord, pero no, preguntaron más por el aniversario. Empiecen con Overlord ahora con Chesumares y les saco video mañana. No creo mañana, pero igual algún día. Cuando termine el meme del aniversario, tal vez. Pero bueno, sí chicos, hoy vamos a hablar de cuándo viene el primer aniversario, qué viene en el primer aniversario, cómo conseguir gemas si te quedaste sin nada en Danmachi para el primer aniversario, al menos unos pequeños consejitos, etc. Y cómo son los personajes que vienen en el primer aniversario. Así que, vamos a empezar. Pero bueno, pero nada, ¿cuándo llega el primer aniversario de la versión global? Bueno, esto... A menos que lo cambien, legalmente hablando, el primer aniversario de la versión global debería ser el 18 de agosto, porque es literalmente el día que salió el juego. El primer día que estuvo el juego fue el 18 de agosto, o tal vez el... Creo que contaría para... Este... Para lo que sería para USA, contaría el 19, así que bueno. Debería ser el 19, pero el 18 para nosotros. Esa debería ser la fecha estimada, o más bien la fecha exacta. Ahora, si viene justo en ese momento, no creo. Yo creo que llegará a medianos de agosto, mitad de agosto, o sea, a mediados de agosto, finales de agosto, lo más probable. Lo más probable. En agosto tiene que llegar. Eso debería ser de ley. En agosto debe llegar el primer aniversario de la versión global. Ahora, ¿qué personajes vienen en este aniversario? Bueno, ya tenemos dos gachas confirmados del datamine, que sería el gacha del primer aniversario, como tal, literalmente. Que es un gacha donde estarían los personajes de... La Aqua, legendaria. La Darnes, legendaria. La Megumin, legendaria. No, no. No es Megumin, legendaria. Esa viene hasta el 1.5, así que olvídense de eso por ahora. Sino la Megumin, idol. Y también el Kazuma, idol. Que el Kazuma, idol, está... Es un papucho bastante poderoso. Eso sí. Eso sí. Pero, pero también ya tenemos confirmado por el datamine que habrá otro gacha en el primer aniversario. Que, de hecho, creo que esto sí fue así, más o menos, en la versión japonesa. O con unos cuantos meses de lo que sería diferencia. Pero también llegaría Comeko, ¿sí? Comeko debería estar llegando en el primer aniversario. Ahí lo ven, grandecito ahí en el banner que dice First Aniversario. Bueno, nada más tiene el número uno, pero eso confirma. Que, de hecho, si no estoy mal, si no estoy mal, ahí... Debería haber un gacha gratuito. Así como tenemos justo ahora en Danmachi que tenemos los tickets para invocaciones de 10. Bueno, en el primer aniversario también debería venir uno. Eso sí, lo recuerdo más o menos. ¿Cuántas gemas regalaron? Eso sí, no me acuerdo. Recuerdo que sí regalaron Cuarzos. Pero lo más importante es que tendremos esos tickets de 10 invocaciones del primer aniversario. Donde nos pueden salir los personajes del primer aniversario. Pero, al igual que en Danmachi, no hay Rey Dot. Aunque, bueno, de algo a nada, ¿no? De algo a nada. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que, bueno, eso sería por los personajes que vienen y cuando viene el primer aniversario. Como digo, debería venir en agosto. Finales, más o menos, de agosto. Y esos son los personajes. Ahora vamos a ir viendo cuáles son los mejores personajes. Cómo son sus skills y demás. Así que, bueno, vamos a empezar por el mejor personaje, sin duda. O tal vez, no, sí, el mejor personaje, sin duda, del gacho del primer aniversario. Que es la Acua Legendaria. La Acua Legendaria es, sin duda alguna, el mejor personaje del primer aniversario. De hecho, va a ser el mejor personaje del juego en general cuando salga. Por un rato, por un rato al menos. ¿Por qué? Porque con su segunda skill reduce lo que sería el tiempo de enfriamiento de tus skills. El cooldown, el CD, como quieran llamarlo, en 6 segundos. Los que ya, bueno, todos tenemos a Bel, así que ya lo pueden haber probado. Bel solo reduce 4 segundos y eso es muy bueno. Tener una skill 4 segundos antes te ayuda bastante. Ahora imagínate a Acua que es un 6. Son 6 segundos, es bastante bueno. Luego, su primer skill recupera a los aliados. Es un ataque básico que cura a todos tus aliados. Es como lo que tienen las Acuas justo ahora. De que es un skill, por así decirlo, de tiempo. Que se recarga con el tiempo. Que te cura un poco a los aliados. Pues, esta Acua lo tiene en un ataque básico. No cura tanto, no cura tanto. Como por ahí de... Bueno, si la tienes bien puesta. Puede ser por ahí de 500, 600 más o menos. O sea, está bien. Está bastante bien. Y luego, su tercera skill, que también es buenísima. Que lo que hace es hacer más daño. Si ya tiene más del 70% de la vida. Y aparte también aumenta el super medidor de todos los aliados. Esto también lo pudimos ver justo ahora con Ainz. Es una skill muy, muy buena. Y bueno, la tiene esta Acua. Así que está bastante bien. Aparte de eso, Acua tiene su... Lo que sería su pasiva. Que le aumenta la ganancia del super medidor. Y la tercera ulti de Acua. Con esta Acua. Uff. Es de Dios. Porque se la recarga infinitamente. O sea, literalmente sube y sube sube su ulti. Así que prácticamente la tiene todo el tiempo. Con esta Acua, tu equipo se puede volver inmortal. De forma muy, pero muy fácil. Y literalmente cuando salió en la versión japonesa. No había equipo que no llevara esta Acua. Literalmente no había equipo que no la llevara. No importaba. Era el efecto literalmente de Whis de Navidad. Que Whis de Navidad se utilizaba en todos lados. Bueno, esta Acua también se utilizaba en todos lados. Así de simple. Así que bueno. Por eso ella sería la mejor. Luego, otro personaje muy bueno. No diría que el segundo. Tal vez me decantaría. Porque es el tercer mejor personaje. Del gacha de aniversario. Sería la Darness Legendaria. La Darness Legendaria es la mejor Darness. Sin duda alguna del juego. Incluso justo ahora en la versión japonesa. No hay una Darness que la supere. ¿Y por qué? Bueno, porque literalmente es la Darness. Que aprovecha de mejor forma su tercera ulti. Ya sabemos que la tercera ulti de Darness. Hace que ella pueda pegar. Y me dirán. Bueno, pero está la Darness Sainz. O sea, la Darness Sainz de Danmachi. Que ella puede pegar por defecto. ¿Eso no lo haría la mejor? No, realmente no. Porque la Darness Sainz sí puede pegar por defecto. Pero sus skills no son tan buenas. Entonces por ahí pierde un poco. Pero las skills de esta Darness son buenísimas. Y aparte ella aprovecha perfectamente su tercera ulti. Así que por eso. Como pueden ver en su pasiva. Ella recupera 100 puntos de vida por cada acción. Lo cual está muy bien. Porque esta Darness puede tanquear. Puede hacer daño. Puede subirte la defensa. O sea, está muy bien. Está muy pero muy bien. Su segunda skill es lo más importante de esta Darness. Porque da un aumento moderado a la defensa física de los aliados. Eso está bien. Pero aparte se aumenta su super medidor en un 30%. Esto prácticamente. Fuf. Es casi casi la mitad del super medidor. O sea que va a tener su ulti muy rápido. Si tienes la tercera ulti de Darness al máximo. Con esta Darness prácticamente la tira una vez. Y nunca la va a dejar de tener. Siempre va a tener su ulti activa. Entonces siempre va a pegar. Y siempre va a dar mucho daño. Y lo bueno de esto es su tercer skill también. Que hace daño físico de elemento luz a un enemigo. Hace 211%. Si esta Darness está debajo del 50% de vida. Eso es... Si hubiera sido arriba del 70% hubiera sido mejor. Pero bueno. Como llevaríamos esta Darness para tanquear también. Pues está bien. Aunque eso sí. Esta Darness está un poco difícil hacerle daño. Por su primera skill. Que le da un aumento moderado a su defensa física. O sea así de gratis. Así que bueno. Eso está bien. Y también le da un aumento moderado a todos los aliados. Entonces esta Darness puede tanquear. Puede hacer daño. Y aparte también le aumenta la velocidad en general a todos los aliados. Para que hagan más daño. O sea es un personaje muy bueno. Muy bueno. Como digo la mejor Darness. Pero yo sinceramente la dejaría como el tercer mejor personaje de este gacha. Por el siguiente personaje. Que sería el Kazuma Idol. Ah y el Kazuma Idol si tienes a Ainz. Necesitas a este Kazuma. Lo necesitas. El Kazuma Idol realmente solo tiene un skill buena. Pero es un skill demasiado. Pero demasiado buena. O sea. Literalmente. El personaje que tiene este tipo de skills. En la versión japonesa es Dios. Así de simple. Y cuál es su skill. Es simplemente esta. Hace daño físico de elemento viento a un enemigo. Y un aumento moderado de la debilidad. ¿Qué significa esto? La debilidad es simplemente el daño efectivo que nosotros hacemos elemental. O sea. Como pueden ver. A los personajes por ejemplo de tierra. Los personajes de viento les hacen más daño. Entonces este Kazuma lo que hace es aumentar el daño efectivo elemental. O sea en este caso de tierra a viento. Para hacerle aún más. Si no recuerdo mal es más o menos un 10 o un 15%. Esto significa mucho. Pero muchísimo daño. Imagínense ahorita que no tenemos este buffo. A ningún personaje lo tiene justo ahora. Pero cuando lleguen los puntajes en la arena se van a disparar. Solo con decirles que hoy en día en la versión japonesa se hacen más de 10 millones de puntos. De media. De media en el TOC 100. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero bueno. Kazuma que solo tiene una skill buena. Eso sí. Pero es una skill buenísima. Buenísima. Y por último tendríamos a la Megumin Idol. Que bueno. Realmente no tiene algo muy especial. Es una Megumin de luz. Hace daño mágico de elemento luz a un enemigo. Con su segunda skill. Que hace más daño si tiene más del 70% de vida. Está bien. Está bien. No está mal. Y su tercer skill hace daño mágico de elemento luz a un enemigo también. Y un aumento considerable al ataque mágico del usuario. Eso también está bien. Pero. Pero en términos de luz. Megumate sigue siendo mejor que esta. Tristemente. Tristemente. Pero el diseño es bonito. El diseño es bastante bonito. Y ya por último nada más para terminar. Hablemos también de Comeko. Comeko a diferencia de los demás personajes. Es un personaje permanente. Así que te puede salir en cualquier momento. No hay que preocuparse mucho por eso. Y es un personaje decente. O sea. Tiene su segunda skill. Que hace daño mágico de elemento fuego a un enemigo. Y aumento moderado. Haz el ataque mágico de todos los aliados. Eso está bastante bien. Y su tercer skill. Que hace daño mágico de elemento fuego a un enemigo. A un enemigo. Por un multiplicador de 199%. Un multiplicador bastante alto. Y 288%. Si Comeko está por debajo del 50% de vida. Ese multiplicador es altísimo. Así que si tu Comeko está por morirse. Pues va a pegar muy fuerte. Pero fuera de eso. No tiene nada más importante. Como digo. Un personaje bueno. Bastante bueno. Pero no. 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 No tanto. No exageradamente. No como los de aniversario al menos. Excepto por Megumin. Tristemente. Así que bueno. Esos serían los personajes que deberían llegar en el aniversario del juego. Ahora. ¿Cuántas gemas? ¿Cuántos cuarzos se pueden juntar de aquí al aniversario? Una pregunta que me hacen también bastante. Y yo no les puedo dar una respuesta exacta. Esto va a depender de los logins que nos dé Nexon. Si nos da muchas gemas. Si no nos da muchas gemas. Etcétera. 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 Pero. Yo les puedo dar un estimado no muy confiable. Pero que también está bien. Porque. Yo literalmente me quedé sin cuarzos en navidad. O sea. Literalmente. Iniciando el año. Este 2022. Yo tenía cerca de 2000 cuarzos. Y justo ahora tengo 150 mil casi. Porque gasté un poco. Pero si hubiera seguido full ahorro. Full full ahorro. Literalmente no había gastado nada de cuarzos. Tendría. Tendría. Creo que tenía como 155 mil. Así que. Para que vean. Pero esto ¿por qué es? Porque hay que hacer las misiones. Chicos. Tenemos unas misiones especiales. Justo aquí en evento. Que hay que aprovechar. Y bastante. Primero que nada. Hay que aprovechar bastante bien. Lo que sería. El regalo a los aventureros. Este que tenemos justo aquí. Porque esto simplemente por loggearnos. Cada día nos va a dar 100 cuarzos. Si no reclamaban esto. Antes reclámenlo. Y si van empezando. Recuérdense de reclamar esto. Pero. Lo más importante. Porque este si se acaba. El 30 se va a terminar. Tristemente. Que de hecho creo que es hoy. Si. Es hoy. Se termina. Tristemente. Pero tenemos las misiones. De la semana. En las misiones de la semana. Estas si son eternas. O por ahora no las han quitado. Así que hay que creer que son eternas. Podremos conseguir 600 cuarzos cada semana. Literalmente cada semana. Podremos conseguir 600 cuarzos. Así que bueno. Lo único que hay que hacer es. Pues hacer las cosas básicas de todos los días. Loggearnos. Completar las misiones diarias. Participar en la arena. Jugar quests normales. Jugar quests en hard. Y jugar free quests. Prácticamente cosas que tienes que hacer. En la semana. Pero. Si solo entras y te loggeas. Pues no esperes que consigas tantos cuarzos. Yo recomiendo que al menos. Hagas las misiones de la semana. No es tan difícil. Y así conseguirás 600 cuarzos. Cada semana. Y al mes serían más o menos. ¿Qué? Unos 2.400. Que no es tan nada mal. Esto obviamente. Sumándole los eventos. Las nuevas historias. Etcétera. 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 Pero esas serían mis recomendaciones. ¿Quieres juntar muchos cuarzos? Bueno. Primero que nada. No gastes. Si ya tienes lo que querías de Damachi. No gastes. Y segundo que nada. Bueno. Haz al menos las misiones diarias. Para conseguir ese ingreso pasivo de cuarcitos. Y ya. Si no quieres ingresos pasivos. Pues. Pues compra cuarzos. Con dinero real. Y ya está. Para eso no hay mucho que explicar. Pero bueno chicos. Esto sería todo. Por este video. Ahora ya podré decir. Cuando alguien me pregunte. ¿Cuánto llega el aniversario? Ya tengo un video para eso. Espero que sirva de algo. Y bueno. Díganme. Ya tienen para el aniversario. Se quedaron en ceros para Damachi. Y ahora tienen que ahorrar. Se quedaron en ceros. Y no consiguieron nada de Damachi. Déjenmelo en los comentarios. Pero bueno chicos. Como digo. Esto sería todo. Ya saben que aparece. Agropezco que está en la descripción. También si quieren. Pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. También recuerden. Que nos estamos haciendo streams. En el morito. Por si quieren pasar. Saber que tal está la cosa. El link también estará. En la descripción. Y bueno. Esto ahora sí sería todo. Y yo los veré. En otro video. Adiós. 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 Adiós.